Se llegó el momento de ver el mundo del entretenimiento y del espectáculo con Jorge, el talismán de La Poderosa 106.1 FM. Veamos. ¿Cómo estamos familia, compañeros? Les saluda Jorge Domínguez, el talismán, hoy 8 de agosto. Aquí vamos con los chismes, con lo que a ti te gusta, en un, dos, tres. ¿Cómo la ven? Que peso pluma, anda más enamorado que nunca. Ya se olvidó de Nick Nicole y ahora nos presume su romance con la influencer Hannah Howell y con quien ya se dejó ver en uno de sus conciertos. En más de los famosos, cancelan conciertos de Taylor Swift en Viena por plan de atentado islamita. La cantante ofrecería tres shows en los que asistirían 65,000 espectadores en cada uno de dichos conciertos. Y les cuento que Eduardo Capetillo Jr. le canta a Lucero Mijares, te voy a enamorar hasta las estrellas. Los cantantes unen sus voces para un tema muy romántico. Vas a decir que sí, que sí, que sí, que tú eres para mí, yo para ti. La vida es una sola arena a mí, deja que te convenza. Voy a decir que no, que no, que no. Los hombres como tú son mal amor. No me des un besito, por favor, que pierdo la cabeza. Se puso bueno el chisme de hoy, hemos llegado al final, nos vemos y escuchamos en la siguiente. Les informó Jorge Domínguez El Talismán. Oiga, con lo que a ti te gusta, con todo el poder. Oiga, con lo que a ti te gusta, 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 con lo que a ti te gusta. ¡Gracias!